Sí, la terminal se va a realizar, lo único que no es tan simple destrabar cada una de las problemáticas que uno tiene y venimos durante todos estos meses tratando de llegar a que se liberen las partes, sobre todo las empresas que han trabajado y bueno, hoy justamente tengo una reunión con el arquitecto CLIC en las cuales también vamos a hablar sobre el tema terminal. Con respecto a los embargos que han entrado entre el SOEN y otras empresas, ¿qué es lo que va a pasar? No, no, el embargo que entró al municipio son cheques de la doctora Oviedo, que era la asesora del municipio y hoy es asesora del Consejo Liberante, son cheques de ella que entró un embargo al municipio. Un monto aproximadamente son de 450 mil pesos. Bueno, bueno, ¿qué más nos puede comunicar con respecto a lo que está realizando la Intendencia? Bueno, nosotros estamos ya saliendo con todo lo que es la parte de licitación en cuanto a las maquinarias que va a adquirir el municipio, estamos comprando una moto niveladora, una retropala, un camión recolector, estamos comprando un mixer, estamos comprando una batea y estamos comprando una máquina para realizar cordón cuneta. Con respecto a las obras que vamos a realizar, bueno, queremos hacer una repavimentación de algunas calles en el centro, tenemos una obra de iluminación y tenemos también la compra de juegos de la salud. Bueno, ahora, ¿se va a poner en tiempo y forma el sueldo de ahora y más o ha habido un incremento en cuanto a la coparticipación? En el caso de este mes sí, tuvimos un aumento de la coparticipación, un 40% de provincias, 30% de nación aproximadamente. El problema es que la coparticipación en estos meses anteriores hemos tenido una reducción importante, pero que eso está dado porque Nación, al tener políticas distintas, hace que todos aquellos impuestos coparticipables no hayan llegado como llegaban el año 2015 a los municipios. Entonces nos ha tocado algunos meses en los cuales tuvimos que afrontar el medio aguinaldo y también tuvimos los meses en los cuales se hace todo lo que es la parte de aportes, en los que se hace la reducción. Entonces hace que el municipio en esos meses ha tenido un ingreso muy bajo de coparticipación y es donde, claro, las cuentas se desequilibran, nosotros estamos también con muchos empleados municipales y también son sueldos que cobra el municipal dentro de todos no tan bajos como por ahí cobran en otros municipios. Entonces a nosotros se nos complica un poco por ahí estar bien al día. Pero bueno, gracias a Dios durante todos estos meses hemos cumplido con el sueldo y también volver a agradecer a la provincia su acompañamiento.